¿Vamos a disputar la final? Yo creo que sí. De hecho, bueno, aquí están las tres primeras del Campeonato de España, ¿no? Es una especie de repetición, ¿no? Lo que estamos viendo en este mitin internacional de Madrid, disputándose aquí en el Centro Deportivo Municipal de Gallur, en la Latina. El barrio más poblado de Madrid. Exactamente, el barrio más poblado de Madrid, ni más ni menos que en la Latina. Bueno, cinco vallas por delante. Mar Ramírez, Marta Sainz, Olimpia, Balboza, Caridad Jerez, Teresa Radonea, Nora Orduña y Silvia Cantra. Arranca la más veloza, ha sido la favorita, Caridad Jerez, que arranca por la calle 4. Muy bien, Rando, ¿eh? Muy bien, Rando, ¿eh? Casi, casi a la par de Caridad Jerez, con lo cual, Tomato se lo condena. Con templanza, con sabiduría, con bastante inteligencia, con lo cual, guardando esfuerzos para la gran final. Bueno, Caridad Jerez, obviamente, se ha dejado ir los últimos metros.